Y bueno, estamos informándoles en este momento cinco miembros de una familia intoxicados en San José Pinula. Y precisamente para tener más detalles de lo que sucedió, nos enlazamos con nuestro compañero Julio Hernández, quien tiene pues los datos. Julio, muy buenos días, impresionante lo que pueda suceder en una familia cinco intoxicados esta mañana. Así es, muy buenos días, compañeros. En efecto, hay que dar a conocer una información muy importante que se registra en la zona uno de San José Pinula. Tres personas han sido atendidas por parte de bomberos voluntarios de Guatemala luego de que se alertaran a los socorristas, porque había tres personas que estaban sufriendo intoxicación, aparentemente por monóxido, según dan a conocer los socorristas. Esto ocurrió aproximadamente a las 4.30 de la mañana, específicamente en la segunda avenida, en la vivienda de número 7-54, en la zona uno de San José Pinula. Tres personas entre las edades de 10 y 55 años han sido atendidas en ese lugar. Importante el tema que hay que dar a conocer y es que una de las familiares de esas tres personas que han sido atendidas llama de inmediato a los bomberos, porque se percata que esas tres personas estaban gravemente afectadas por el humo que estaba emanando de la leña que ella estaba utilizando para poder cocinar adentro de su vivienda. Según indican los socorristas, al momento de llegar los bomberos voluntarios de Guatemala, se percatan que el lugar estaba completamente cerrado y que seguramente al momento en que estaba la leña en el fuego, el humo se esparce por toda la vivienda, provoca esta intoxicación a tres personas. Han sido identificadas ya, uno de ellos es Kevin Álvarez Salay, 10 años, este pequeño que resulta también intoxicado y atendido en ese lugar por bomberos voluntarios. Joaquina de Jesús Gómez, ella también ha sido atendida en ese lugar, ella tiene 19 años, así como Esmeralda Rubí Salay, Sicajá de 55 años. Los tres han sido trasladados ya de inmediato a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. En el lugar se les atiende con oxígeno para poder estabilizarlas, pero según indican los bomberos, si era necesario su traslado, ya que estaban bastante graves porque ellos estaban durmiendo. Las tres personas estaban durmiendo en el momento que se estaba cocinando con leña dentro de la vivienda y esto afecta, el monóxido afecta a los pulmones, al sistema respiratorio de estas tres personas. Se dan cuenta afortunadamente a tiempo los familiares que estaban ellos tosiendo, que estaban muy mal. Usted podrá observar en las imágenes el estado delicado en el que se encontraban estas tres personas y es allí el momento en el que son trasladados a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Lo importante es dar a conocer estos temas, las precauciones que deben de tomar todas las personas que cocinan o que trabajan con leña, con carbón, principalmente en tortillerías, ventas de comida. Todavía se realiza este tipo, se utiliza la leña para poder cocinar. Hay viviendas que acostumbran a hacerlo, los que realizan tamales, paches, cualquier tipo de alimento en el cual se utiliza mucho la leña. Hacerlo en un lugar en el cual haya ventilación y de esta manera no afectar a las personas que estén adentro máximo. Si están durmiendo, como en el caso de estas tres personas que han sido intoxicadas, entre ellos un niño de 10 años y una persona de 55 años, otra de 19. Todas han sido trasladadas ya a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Seguiremos ampliando este tema importante y que quedará a conocer también a la población guatemalteca para que todos tomen sus precauciones en sus hogares. Con esto retornamos hasta los estudios centrales, compañeros. Muy buenos días. Bueno, muy buenos días, Julio. Pues este extraordinario consejo. Sabemos que las personas por necesidad pues tienen la estufa, el pollo, el comal, como usted quiera llamarle, de donde cocinen, donde cocinen las personas dentro de las viviendas. Pero también si va a tener este artículo, esta forma de realizar los, elaborar los alimentos, también que exista ventilación. Porque si no ocurre lo que pasó esta madrugada en San José Pinula, donde tres personas ya identificadas, pues estaban intoxicadas. Estaban presentando estos síntomas graves de la intoxicación y pues fue necesario que los bomberos los trasladaran al hospital para brindarles el apoyo necesario. Y como tú mencionas, Heidi, lastimosamente es parte de nuestra realidad. Sobre todo en el interior de la República podemos observar que está el famoso pollo. Allí cocinan y a la par está no solo el comedor, sino también las camas en muchas ocasiones en el interior de la República. Unos están durmiendo, es la forma que se tienen las posibilidades y entonces están cocinando y el humo, están respirando mientras niños están dormidos. Y muchas veces las señoras se levantan muy temprano, tres, cuatro de la mañana a preparar los alimentos, a preparar pues la comida que se van a llevar al trabajo, los demás miembros de la familia y es ahí donde suceden este tipo de situaciones. Esta familia intoxicada, la familia completa, cinco miembros de la familia afectados por el humo de la línea. Y es que ellos están durmiendo. Exacto, mientras... No están conscientes de su respiración. Sí. O sea, es un movimiento involuntario completamente de nuestro cuerpo, pero lo puedes controlar más, obviamente, si estás consciente. Te sales. Te sales, no sé, ahuyentas el humo. Soplas, hace algo. Ajá, pero durmiendo, así es como han fallecido muchas personas también. Incluso cuando hay fuga de gas, las personas fallecen porque, bueno, respiran esto y, bueno, de forma inconsciente quedan así. Pues pierden la vida. Pierden la vida, exactamente. Bueno, y esta es la información que se genera desde San José Pinula, precisamente esta familia intoxicada. Y ya las recomendaciones hacia nuestro compañero Julio Hernández, por favor, pues tomar siempre las medidas del caso en estos tipos de situaciones.